Un balance positivo fue el que entregó el coordinador de saneamiento ambiental de la ciudad de Buga sobre la jornada de vacunación contra la rabia en felinos y caninos que se llevó a cabo el viernes anterior en esta ciudad. Tenedores de perros y gatos llevaron sus mascotas para que éstas recibieran el biológico en la jornada nacional de vacunación contra la rabia realizada en Buga. Creo que los ciudadanos salieron a vacunar sus mascotas de una manera muy activa, con 1.200 caninos vacunados y alrededor de 500 felinos. Es de destacar que desde la oficina de saneamiento son varias las jornadas de inmunización contra la rabia las que se desarrollan durante el año. Bueno, básicamente la vacunación canina y felina tiene tres connotaciones. Una que se hace a nivel de la oficina los viernes de 8 a 10 de la mañana, otra a través de jornadas como la que se realizó la jornada nacional de vacunación contra la rabia y una específicamente que es la que se lleva año a año para mejorar la cobertura que se hace casa a casa. El coordinador de saneamiento destacó la importancia de vacunar las mascotas contra la rabia, ya que éstas son propensas a ser receptoras del virus por la mordedura de murciélagos, generando a su vez un alto riesgo para el ser humano. Entonces, la única forma de prevenir que la rabia se pueda transmitir a los humanos a través de una agresión, una mordedura, una lamedura, un arañazo, es mantener anualmente el animal inmunizado frente a este virus que es muy crítico y puede llegar a ser mortal. Cada año los perros y gatos deben recibir la vacuna antirrábica, independientemente si se realiza a través de veterinario particular o con el programa nacional que se ejecuta por medio de los entes territoriales de salud. En ceros permanece la estadística de casos comprobados de rabia. Según el coordinador de la Oficina de Sanamiento Ambiental, esto se debe a las jornadas de vacunación que se llevan a cabo en este municipio. Buga ha manejado unas buenas coberturas alrededor del 95%, esperamos lograr este año la misma cobertura y digamos tener toda la cantidad de la población proyectada, al menos un 92-95% de la población inmunizada. Hasta el momento Guadalajara de Buga en sus últimos 20 años no ha tenido ningún caso, han habido casos sospechosos los cuales se estudian, se observan, se mandan algunas muestras al laboratorio, pero todo ha salido negativo gracias al porcentaje de cobertura que tenemos en la inmunización canina y felina.